...sobre las sobreexigencias a las droguerías para que puedan funcionar, la Secretaría de Salud se pronunció. ¿Qué dijo la entidad? Daniel, adelante. Así es, Aníbal, pues según comunicó el Secretario de Salud, se indicó que fue separado de su cargo un funcionario que estaría malinterpretando esa nueva normativa que aplica para los expendedores de medicamentos. Según sea claro, este no era aplicable para pequeños distribuidores como son las típicas droguerías de barrio. Nosotros estuvimos recurriendo a diferentes establecimientos y esto fue lo que encontramos. La Secretaría de Salud separó de su cargo a un funcionario por, presuntamente, estar exigiendo más de lo debido a droguerías y tiendas de medicamentos naturales a raíz de la entrada en vigencia de una nueva normativa. Que pudiera encontrarse más o menos razonable para las grandes superficies que hacen expendio de medicamentos, pero que al momento de aplicarla a las pequeñas droguerías de barrio pudiera ser excesivo. Así lo reconocimos, encontramos que había una persona que estaba casualmente haciendo una interpretación que en nuestro sentir no se compaginaba con lo que queríamos hacer desde la Secretaría Distrital. Esa persona ya no acompaña al equipo de la Secretaría. Ante esto nos trasladamos a estos establecimientos para conocer cuáles son esos requisitos que exigen las autoridades para prestar este importante servicio. Papeles en regla de inyectología, debemos pues tener un director técnico de farmacovigilancia, auxiliares de servicios farmacéuticos, todo lo que tenga que ver con registros sanitarios, tanto de medicamentos, se le debe pedir, también debemos tener el RUD. Pues la verdad sí son suficientes y pues uno a medida que va pasando el tiempo, pues ellos van exigiendo cada vez más para que uno se aprenda mejor, informe a los clientes, todo. Según se indicó desde la Secretaría de Salud, se adelantan mesas de concertación con los principales líderes de los establecimientos para acordar las exigencias de esta norma.